No parás nunca, todos los años venís y decís, no, ya está, no, ya está, hoy ni un calambre, nada, mirá, vas preparándote acá. No tengo la pierna que no tuvo calambre hoy, se la reó, por favor, estás a full, escuchá, un análisis de este partido, era lo esperado, ustedes habían perdido contra River, es mal, se habían quitado el invicto de su cancha, o no? Sí, sí, vos no habías jugado igual, no, 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 es que la verdad que jugaron muy bien, nos plantearon muy bien, pero nosotras también decíamos que es muy difícil cuando, no son las seis fechas antes de terminar el torneo, ya habíamos obtenido el primer puesto y, bueno, es muy difícil mantener todavía la concentración y, bueno, y jugar como creo que deberíamos haber jugado ese partido. Tampoco mostramos jugadas, porners, empezamos quizás a, o sea, si hubiese pasado en otra parte del torneo, quizás probamos de hacer otros porners y no tiros directos, que fue lo único que hicimos, pero bueno, no hay discusión, o sea, ellas jugaron bien, nos ganaron y hoy jugamos un partido bárbaro el primer tiempo, creo que encontramos las rutas de pase y jugamos a un nivel altísimo, creo que eso fue el resultado. Hay algo con Geva que es que no importa quién juegue, entran 10, salen 10 y siempre mantienen un esquema de juego y es muy difícil romper ese circuito de pases. Sí, sí, porque, bueno, por esto que también nos pasa de tener tantas leonas, entonces estamos acostumbradas a la entrada y salida de jugadoras y eso hace que tengamos un plantel de, hoy, 18 jugadoras titulares de primera y está buenísimo porque te da aire para cambiar y cualquiera que entra se siente a gusto en el sistema también. ¿Qué querés? ¿Querés Belgrano o querés Muni? Nada más que porque es clásico. No, no, me da lo mismo cualquiera de los dos, quiero ganar, no me importa quién entre, quiero ganar. ¿Vas por el ETA? Voy por el ETA. Gracias.